Mi nombre es Ivana, estoy en esta locura de andar en casas rodantes de hace muy poquito. Yo era una persona normal, como todo el mundo. Un día me empecé a plantear si esa era la vida que quería. Es lo que yo quiero mostrar. Cómo pasa una persona en ese proceso de querer lograr algo, pero tener un miedo terrible de hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hoy tenemos un video para compartir de esos que te van a transmitir un mensaje valiosísimo, súper importante, porque habla sobre los procesos de cambios, cómo surgen y todo lo que implica llevarlos a cabo. Hablo de los miedos. Esos miedos que están siempre presentes a la hora de tomar decisiones trascendentales. Cada vez que queremos hacer un cambio radical en nuestras vidas, siempre están presentes en nuestro camino y son bastante importantes. Son grandes temores, grandes miedos que tenemos que superar para poder conseguir aquellos objetivos que nos planteamos. Como, por ejemplo, irte a vivir a otro país, vender tu casa o renunciar a tu trabajo para iniciar un proyecto nuevo. Estas son algunas de las cosas que hizo la protagonista de la historia que vas a ver a continuación. Vamos a ver una pequeña parte de la vida de Ivana. Mi nombre es Ivana. Estoy en esta locura de andar en Casa Rodante desde hace muy poquito. Pero bueno, quiero que me conozcan un poco. Quiero que conozcan mi Casa Rodante. Y vamos a arrancar. Les voy a contar mi historia. Yo soy Ivana. Yo era una persona normal, como todo el mundo, que se levanta, desayuna, va a trabajar, vuelve, hace su rutina diaria, toda siempre igual. Y un día me empecé a plantear si esa era la vida que quería. No tengo hijos, solo decido por mí. Y la verdad que me empecé a preguntar si eso era lo que quería para mi vida. Y dije, ¿qué pasaría si dejo el trabajo? Fue la primera opción. Y después, cuando dejé el trabajo, empecé a trabajar de manera online. Y me permitió empezar a viajar. Empecé a viajar al exterior. Viajé a México. Y luego hice uno de los viajes más maravillosos. Que me permitió aprender un montón de cosas que me llevaron a decidirme por empezar a vivir esta vida rodantera. Viajé a África a hacer una ayuda voluntaria. Y ahí aprendí lo importante que es a veces ser feliz. ¿Cómo se puede ser feliz con cosas tan sencillas? Y lo importante del amor, de estar así unidos entre todos, de ayudar, de colaborar, aunque seamos de diferentes países, aunque seamos de diferente color de piel, y a eso, a vivir, a vivir, a ser feliz, a pesar de a veces tener lo básico, lo sencillo, lo que necesitas en el día a día. Yo como un artáculo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando volví de ese viaje, empecé, ya en el viaje, me empezó a dar vueltas en mi cabeza todo esto de comprar una casilla rodada antes. Me tiraba más al tema del motorhome, porque siendo mujer y estando sola, viajando sola, yo iba a la casilla, no la voy a poder manejar. Tiene otras cosas que son más difíciles de manejar. Y la verdad que, bueno, el motorhome no me alcanzaba. No me alcanzaba el dinero para comprar un motorhome. Y dije, bueno, le apunto a la casilla rodante. Y la armé a mi gusto, porque quería sentirme cómoda ahí adentro, por sobre todas las cosas. Bueno, con lo básico. Y el primer tiempo que me tuve que empezar a adaptar, hice una adaptación terrible, porque pudiendo estar viviendo en la casa, me vine a vivir un tiempo acá antes de hacer el primer viaje. Me vine a vivir un tiempo, a vivir acá. Y la verdad es que el primer tiempo tenía un mal humor. Y pensaba en qué me metí, qué es lo que hice, cómo no lo pensé antes. Y a veces me agarraban unos mal humores que no, no me aguantaba ni yo misma. Y después, a medida que empezaron a pasar los días, me empecé a acomodar. Y dije, bueno, vamos a hacer un primer viajecito para ver cómo sale todo, cómo funciona todo. Y fuimos a Reta, provincia de Buenos Aires. El lugar maravilloso. Pero bueno, fue ese primer viaje que me hizo replantearme, se iba a tomar una buena decisión. Y ese primer viaje donde uno aprende tantas cosas y se da cuenta que es capaz de tanto, que quiere seguir. Por un lado quiere seguir y por otro quiere abandonar. Es ese tirón de decir, quiero hacer esto, pero me da miedo terrible que me sigan pasando cosas o que tenga que renear. Pero somos capaces de solucionar todo. En ese viaje a Reta, bueno, primero se me llovió todo, que ahora estoy en vísperas de arreglar. Estoy parada ahora en mi ciudad, así que quiero ponerme a arreglar esas cositas. Ver cómo lo puedo resolver para el próximo viaje no tener que renegar. Se me reventó una rueda en la ruta que cuando yo dije, nunca había cambiado una rueda. Nunca había cambiado una rueda, no sabía qué hacer en la ruta. No había banquina, la banquina estaba re fea. Había neblina, otro horror que cometí, salir muy temprano cuando había neblina. No pasaba nadie, no había señal de celular. Quedó hecha pelota. Es la rueda de la casilla. Esta, acá la tardé 3.000 horas en cambiarla, pero la cambié. Sí, quedó perfecta. Ahora hay que conseguir otra rueda. En ese momento creemos que no lo vamos a poder resolver, pero sí lo pude resolver. Y después, cuando pasó, digo, ¿cómo fui capaz en ese momento de resolver? Y lo resolví. Y siempre tenemos esos miedos y a veces terminamos resolviendo todo. No quiere decir que a veces no, pero a veces son miedos que pensamos que no lo vamos a poder resolver y los resolvemos. Así que bueno, ese primer viaje fue bastante ajetreado. Y después, cuando empecé a ver que todo lo que me había pasado y todo lo que tenía que resolver, digo, ¿sigo con esto? Y esos son mis mayores miedos. No poder o que me pase algo y no poder resolverlo. Pero son todos esos miedos que aparecen siempre cuando vamos a empezar algo nuevo, cuando algo es tan grande, o sea, es un sueño tan grande, que los miedos son más grandes. Pero hasta que no los enfrentamos, no sabemos que los vamos a poder superar. Ahora les voy a dar un tour por mi casita. Bueno, no está ordenada porque como saben estoy parada. Así que estoy haciendo una limpieza, limpiando sábanas, colchones, abriendo para que se vaya la humedad. Bueno, yo hice, bueno, le hice muchos adornitos porque estas artesanías las hago yo para sumar kilómetros. Esto es para poner las verduras, me hice para que, o te desocupas lugar en la heladera ahora que es en invierno, viste, por ahí se conservan mejor. Esta plantita también la hice yo. Bueno, las cortinas, la casilla me había venido con las cortinas blancas, yo las teñí de ese color. Es todo con machimbre, tiene todo el techo con machimbre, todo así alrededor, arriba. Bueno, acá la cocina tiene alacenas, que cierran bastante bien, así que yo no necesito ponerle trabas. Bueno, acá tenemos la luz, que acá tengo foco como un tubo. Tengo para enchufar ahí 220, bajo mesada, que son bastante amplios. Yo le tenía que poner una, tendría que ponerle, bueno, no miren el desastre, tendría que ponerle unas, unos estantes. Bueno, la cocinita con dos hornallas, varios accesorios le puse para colgar. Acá yo me hice un tipo percherito para poder guardar camperas y eso, que tengo un lugar más de guardado. Y acá tiene como un asiento que yo lo había hecho para los animales, pero terminaron durmiendo conmigo. Y acá abajo sirvió para colocar todos los equipos del panel, el regulador, la batería, el inversor y afuera. Bueno, se ven todos los, ahora nos vamos a ir para afuera. Tengo dos paneles. Bueno, la pintura me la hice una, un chico acá, Salvadori, que hace toda pintura murales. Las mariposas las elegí porque me representan para mí mi proceso de transformación. Acá tengo una garrafita, bueno, el auxilio que conseguí nuevo y una garrafita de 15 kilos, porque bueno, la tenía y por ahora estoy usando eso. Y acá está mi camionetita que hay que pegarle una lavadita. Eso sería todo. Así que, siendo mujer y estando sola, siempre aparecen más miedos que por ahí estar con alguien que te pueda dar una mano. Pero bueno, por eso estoy acá, para que todos nos podamos estar unidos, acompañarnos en estos viajes y que podamos hacer, encontrarnos en donde estemos, podamos estar todos juntos, compartir unos mates, compartir un asado, compartir algo. Y acompañarnos entre todos nosotros para estar seguros, para poder disfrutar de todos los viajes que hacemos y nunca estar solos. A pesar de viajar solos, nunca estar solos. Espero que les sirva de experiencia para también aquellas mujeres que por ahí lo quieren hacer y no se animan. Yo tampoco me animaba. Y sigo hasta ahora a veces con el miedo de volver a salir. Pero yo sé que cuando empiezo a viajar, porque este es mi primer viaje, voy a conocer lugares tan maravillosos que no voy a querer volver. Así como me pasó con Reta, no me quería volver. Y siempre digo, ¿para qué me volví? Pero bueno, tenía un par de compromisos, así que me tuve que volver. Y además, aprovecho el viaje para poder resolver todos esos temas que siempre tenemos que tener el auto en condiciones. Tratar de siempre arreglar todas las cosas que vemos que van fallando, porque siempre va a aparecer algo. Pero es bueno ir arreglándolas para que no se acumulen y para que estemos más tranquilos a la hora de viajar también. Mi objetivo de esto, de este viaje, de este proyecto, es que puedan ver a través de mi experiencia lo que es lograr un sueño y que a veces los miedos te paralizan, los miedos te frenan. ¿Cómo es ese proceso de querer lograr un sueño, pero tener a veces obstáculos que te frenen y querer echarte para atrás? Pero a la vez decir, no, tengo que seguir. Entonces, es lo que yo quiero mostrar. Además de los lugares donde viajo, de los lugares que veo, los lugares donde viajo, mostrarles mi país, Argentina, por ahora. Quiero que vean cómo es ese proceso, cómo pasa una persona en ese proceso de querer lograr algo, pero tener un miedo terrible de hacerlo. ¿Cómo es? ¿Por qué estado de ánimo pasa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo resuelve a los miedos? Creo que ese proceso es importante para cualquier decisión que podamos llegar a tomar cuando se trata de cumplir con un sueño. Cumplir con un sueño. Cumplir con un sueño. Cumplir con un sueño.